Hola, mi nombre es Octavio Olivares y soy el director de Grupo Universo Laboral, empresa que publica la revista Universo Laboral tanto en su versión impresa como online, y además organizamos un evento que se llama Mesa de Oportunidades Laborales. Todo esto con el propósito de vincular a profesionistas dentro del contexto laboral. Chicos, si realmente quieren aprender a vender sus talentos, los esperamos en la próxima gira de éxito profesional y mercadotecnia personal. Ahí nos vemos. Gracias.